Ferti Play, clínica de reproducción asistida, milagros que cambian la vida, presenta. Así es, pues ya estamos en información muy interesante, muy bonita, porque a mí me encanta esta sección. Estamos con el Dr. Ricardo de Ferti Play, representante que nos viene a platicar de todas las técnicas vanguardistas que existen hoy en día, hoy por hoy, para lograr el sueño de ser padres. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, bienvenido, nuevamente muy contento, muchas gracias por tenernos aquí en tu espacio, con todo tu auditorio. Como bien lo comentaste, venimos a hablarte de lo que vienen siendo las alternativas que tiene la pareja con problemas para lograr un bebé. Lo más importante de esto es, primero que nada, acercarse con un personal capacitado y que tenga los estudios y preparación específica para esto, porque muchas veces la pareja llega con nosotros ya después de un camino muy largo de recorrido, ¿no? Existen diferentes tipos de tratamiento y cada uno debe, tiene su indicación muy precisa. Entonces, muchas veces lo que nosotros buscamos, sobre todo aquí en Ferti Play, pues es que la pareja logre el embarazo en el menor tiempo posible, con el menor esfuerzo, el menor desgaste físico, económico, emocional, que todo esto implica. Doctor, ¿cuáles serían a lo mejor los puntos que tenemos que detectar para saber que ya existe un problema? ¿Cuál sería, no sé, a lo mejor que ya lo han intentado varias veces o cuáles serían las señales? Sí, mira, nosotros definimos pareja con infertilidad, aquella pareja que lleva más de un año sin un método de planificación familiar, de tener relaciones sexuales y que no logran el embarazo. Esto, siempre y cuando la pareja tenga menor de 35 años, la mujer, que es donde más nos enfocamos, y en aquellas parejas que ya llevan más de 6 meses y que la mujer es mayor de 35 años, con eso es suficiente. Aquí lo importante, como te menciono, es hacer un estudio diagnóstico integral para poder detectar la causa que se está llevando a cabo en la imposibilidad de tener bebés. Dentro de los tratamientos, pues tenemos los más simples, que nosotros llamamos de baja complejidad, y los tratamientos más sofisticados, que son, como tú sabes, somos una clínica de reproducción asistida, de lo que más nos enfocamos, que vienen siendo los tratamientos de alta complejidad, principalmente lo que es la fertilización in vitro, la inyección intrasitotasmática de estermatozoide, la donación de óvulos, donación de semen, quiopses testiculares, etcétera, una gama de tratamientos muy amplios. Entonces, dentro de las alternativas, tenemos, como te mencioné, la de baja complejidad, vienen siendo dos en aquellas parejas que se llaman coito programado e inseminación intrauterina. En este tipo de tratamientos, la selección es la clave, porque también son tratamientos que muchas veces se abusa de ellos y la pareja pierde mucho tiempo. Entonces, principalmente tenemos que tener trompas permeables, semen adecuado, edad joven de la paciente, en aquellas parejas que tienen menos de 30 años para coito programado. Y desgraciadamente, a pesar incluso de requerir o de tener todos estos parámetros, incluso los tratamientos a veces no son tan esperados, el resultado positivo tan favorable. Te podemos decir que este tipo de tratamientos, sobre todo el coito programado, tiene una tasa de éxito pospobre, 25-30% después de cuatro intentos, y la inseminación andará alrededor de un 35-40% en el transcurso de cuatro intentos. Afortunadamente, existen los tratamientos de alta complejidad, y en esto nosotros, ahí en FertiPlace, tenemos programas de garantía, en el cual te podemos ofrecer hasta un 70% en un primer intento, y con un segundo intento aproximadamente un 95-98%. Contamos con seguro de protección de bebé en casa, esto le da mucha tranquilidad a la pareja, en el cual ellos les garantizamos, tenemos un programa diseñado específicamente para garantizarles que se van a llevar su bebé en casa, ¿no? Qué padrísimo, la verdad es que está muy completo, y nos da la seguridad de saber que es un lugar donde realmente se dedican específicamente a, pues, como ya lo dijiste, doctor, a cosas complejas, que te van a garantizar que vas a tener un bebé recién nacido, y sobre todo sano en casa, como lo es su eslogan, y pues, bueno, ya no hay pretextos, ya puede ir con un experto, con una persona que le va a decir precisamente lo que usted necesita, y aparte tienen muchas promociones, que es lo más increíble, que no tiene que ser tampoco tan caro. Así es, nosotros entendemos, la pareja, digo, se va desgastando, uno de los aspectos es económicamente, ahorita en FertiPlace tenemos el paquete diagnóstico, que incluye la primera visita con un diagnóstico aproximadamente en el 85-90% de las causas, en una primera visita, que el costo nada más es de 500 pesos, en el cual le hacemos los estudios al varón, a la mujer, pertinentes, y ahorita también tenemos promociones muy interesantes, ahora en el mes del padre, hasta un 40% en todos los tratamientos, y lo que queremos es que la paciente, te digo, logre ese sueño de poder ser papá. Qué mejor regalo, ¿verdad?, para este Día del Padre en Nombre, pues la verdad es que con esas garantías, la gente se siente en mucha confianza, el trato que les dan ahí es inigualable, así que vayan totalmente recomendados. Doctor, ¿dónde se encuentran ubicados? Estamos ubicados ahí en el periférico de la Juventud, 7501, bajito del Hotel Sheraton, en la Plaza Allium, ahí está Ferti Place, y ahí los recibimos con gusto para contactos, el teléfono es el 425-2101, y nos pueden buscar por redes sociales, ya sabes que ahorita es lo que más resultados dan, lo que viene a las redes sociales, en páginas también de internet que tenemos, o llamando por WhatsApp también ahí los teléfonos aparecerán en pantalla. Excelente, búsquenlos en redes sociales también y síganlos para que se anime viendo a esos bebés tan hermosos que publican ahí, y le va a encantar. Y bueno, doctor, pues muchísimas gracias, ya no se desgaste tanto económica, física y emocionalmente, váyalo seguro, vaya Ferti Place. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Ana y gracias a todo, doctor. Gracias, nosotros continuamos con mucho más, no se vayan, volvemos rápido. Ferti Place, clínica de reproducción asistida, milagros que cambian la vida. Presentó. Gracias. Gracias.